¡Utems, joven! ¡Ulima, Dios mío! ¡Prepárate pa' lo que viene en este día! ¡Sama! ¡Ay, Dios mío, qué sé esto, padre! ¡Uliotuaka, tumayato, boxeni! ¡Ulepipa, paloma, naayabakima! ¡Ulela, naquima, samaya, naqué! ¡Shh! ¡Abre la boca, mujer de fuego! ¡Abre la boca, que tú quieres que ande la gloria, Dios! ¡Ulela, papá, tapete, yoko! ¡Ulela, naquim no, no, no! ¡Sama! ¡Yatakum, Macapodo, cobre! ¡Uliotu, Dios mío! ¡Prepárate pa' lo que viene en este día! ¡Ulela, naquim no, visita gente precificar hoy aquí! ¡Este que está clamando en el secreto! ¡Ulela, mamá, salamada! ¡Diablo, quítate! ¡En cuento, estén, Juan,AM! ¡Suscríbete al canal! 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 Alguien que me ayude ahora, por favor, agárrese de la mano con alguien. Vamos a orar por esta comunidad. Amado, durmiendo cosas feas para 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 esta comunidad. Una vacima, yo te veo depresiva y te veo llorando Nada más que no haya que hacer, pero así te dice bien este día Se me fría el mujer de guerra Padre que el nombre de Jesús cubrera, padre fuertale y será Hasta reprendo todo malo de la tinieblada El que pueda adorado, que la doy Padre que el nombre de Jesús, este pueblo intento malo, guarda la unidad Padre, gracias Señor, denle un aplauso a Dios con vida